Britney Spears y su marido Sam Asgari se separaron en medio de acusaciones de infidelidad, aseguran medios estadounidenses. Personas allegadas a la pareja mencionaron que Asgari confrontó a Spears la semana pasada por los rumores de que ella lo había engañado. Aunque no está claro si dichas afirmaciones tienen validez o no, pero aseguran que hubo una fuerte discusión entre ambos, por lo que serían cuestión de días para que Sam solicite el divorcio. Los informantes agregaron que el aún esposo de la cantante ya se mudó de la casa que compartía con Britney y ahora vive en un lugar propio. La pareja comenzó a salir en el 2016 cuando él consiguió participar en uno de sus videos musicales. Desde ahí fueron inseparables y en junio del 2022 decidieron casarse. Espectáculos Noti 13, Katia Plasencia.